Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Muy pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio, de Tierra de Sueños. Recuerden ustedes que este es el programa que llega al campo colombiano. Castillo y Vaca Loca de Chucho Vallejo y su quena ancestral es hoy la interpretación musical que nos va a acompañar a lo largo de este programa. Música Andina, sin lugar a dudas, hoy vamos a hablar de la cadena láctea, oportunidades de mercado. En la actualidad se cuenta con producción presente de leche en veintidós departamentos del país. Entre ellos se destacan Antioquia, Boyacá y Cundinamarca como los mayores productores. En la actualidad, en estos departamentos, se generan alrededor de setecientos mil empleos directos. Les recordamos, como siempre, que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. USAID, sean todos bienvenidos. Abriendo Campo, tenemos el gusto de saludar entonces de inmediato a Jordan Martínez Pinilla, él es médico veterinario y además tecnista, es especialista en nutrición animal sostenible. Señor Jordan Martínez, buenos días, bienvenido como siempre a Tierra de Sueños. Danielda, buen día, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación, qué bueno estar con ustedes y pues con con todas las personas que nos escuchan y escuchan el programa. Claro, nuestros oyentes, nuestros amigos, hombres y mujeres del campo, estamos hablando de la cadena láctea, las oportunidades de mercado. ¿Cuáles son esas oportunidades que tiene hoy la cadena láctea en un mercado que está compuesto en su mayoría por pequeños productores, señor Jordan? Ok, Daniela, pues como ya lo mencionas, pues digamos que aquí hay que pensar en cadena, ¿no? Que tiene obviamente sus sus participantes en cada eslabón. Es importante saber que aquí en Colombia acerca del ochenta por ciento de la producción de leche se da a través de pequeños y medianos productores. Digamos que en este eslabón, en este pequeño sector de la cadena, empezando por el productor, ¿no? Es muy importante hablar de calidad, ¿no? De calidad de leche. Es muy importante también pensar en el tema del transporte de leche, que es un cuello de botella muy, muy corte, sobretodo en relleno del trópico bajo. En temas de enfriamiento, porque esta misma accesibilidad o las vías que no permiten llegar a diferentes pinchas, pues sacan de alguna forma a pequeños productores del mercado, ¿no? Y pues obviamente no pueden tener sus ingresos. Entonces, temas de enfriamiento de leche, sea a través de asociatividad, sea a través de algunas alianzas que se establecen con algunas empresas para temas de enfriamiento, pues, pueden funcionar. También es muy importante, en el que digamos que es un tema que se tiene que tener muy en cuenta, es la informalidad. La informalidad en nuestro país es un lastre que no permite, de alguna forma, que el desarrollo lechero se ve en nuestro país. Desarrollo lechero en términos de calidad, sobre todo, desarrollo lechero en términos de volumen, y desarrollo lechero en términos de bancarización. Nuestro campesino, de alguna forma, le unge a la bancarización, y pues digamos que esto, pues, seguramente por algunas dificultades ya del sistema bancario y la llegada al campo, pero esto se perpetúa y se fortalece con la informalidad. Entonces, en resumen, calidad de leche de la finca, productividad, no pensar en producción individual animal que no tiene producción por hectárea por año, ¿sí? Estrategias de producción a nivel de finca, no depender del clima y sus inclemencias o sus benevolencias, sino más bien darle un paso adelante al clima y a la planificación corrajera, calidad de leche, pensar en buenas prácticas de ordeña, no es un tema imposible, es muy sencillo a nivel de texto de producto también, temas de vías de comunicación, temas de estrategia de enfrentamiento, claro que sí, asociación, no pensando en pedir, sino pensando en proponer, no asociémonos, porque entre diez o veinte o cincuenta hacemos más ruedas y pedimos más, sino entre cincuenta generamos cincuenta ideas y vamos a proponer para que precisamente gestionar cosas. ¿Qué porcentaje de importancia tiene, por ejemplo, la calidad al momento, ya que usted habla que eso es una de las principales estrategias, tanto calidad, productividad y demás, al momento de comercializar la leche cruda en cualquier mercado? Perfecto, es fundamental, de hecho, actualmente en Colombia se estableció por medio del Ministerio de Agricultura y pues otros participantes la resolución de pago de leche, que es la 0017 del año 2012. Esta resolución establece el pago de un litro de leche de acuerdo a parámetros de calidad, sólidos petales, grasa, proteína, incluso tiene un capítulo en este esquema del pago de la parte sanitaria, ya son libros de brucelosis, tuberculosis y cincas certificadas en las prácticas ganaderas, que trae unos punticos en pesos adicionales. Esto se hizo con el fin de llegar, pues, primero, obviamente, tener un esquema claro de pago en leche. De hecho, en la cadena agrícola o agropecuaria en Colombia, la leche es uno de los únicos productos que tiene un esquema definido de pago. De resto, los pagos se hacen de alguna forma obedeciendo a precios comerciales, oferta y demanda, que tampoco es ajeno a la leche. Ahora, ¿cuál es la importancia? Si miramos un poco el trópico bajo versus trópico alto, lechería especializada versus lechería doble propósito, ¿no? Hay unas diferencias muy importantes y son muy estratégicas, ¿no? En trópico alto, lechería especializada, se produce un gran volumen de leche con una muy buena carga bacteriana, o sea, muy baja, ¿no? Y de alguna forma los sólidos, pues, digamos que son muy interesantes. Sin embargo, en el trópico bajo producen unos volúmenes que son importantes para la producción que tenemos acá, los pastos que tenemos, ¿sí? Pero se tiene un gran o una gran importancia, que es la estabilidad de proteína y los sólidos totales. Entonces, aquí nuestros ganaderos tienen que tener ese caballo de batalla, ¿no? Y mejorar la calidad higiénica, descender las bacterias, ¿esto cómo se logra? Logrando que los temas de recolección en las vías sean más accesibles, logrando de alguna forma que esos desplazamientos más largos de dos horas, tres horas, pues puedan ser cada dos días cuando la leche se sea fría en un también comunitario, ¿sí? Entonces, finalmente, obviamente, esto va a repercutir en mayores ingresos para el productor, si hace la tarea bien hecha, seguramente va a tener incrementos hasta de veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, y más pesos, en algunos casos, noventa pesos por cien pesos cuando se usa la resolución. Y eso, también, Yanel, pensando en temas de inocuidad, ¿no? Aquí, el productor y la cadena tiene que ponerle mucha atención a los temas de inocuidad, a temas de residuos de medicamentos veterinarios en leche, ¿no? Esto es un tema muy importante para precio productor y para consumidor, términos de calidad y sanidad. Bueno, pues interesante, sobre todo esto último que dice usted, cuidar muchísimo que todos estos productos químicos no queden en la leche, que igual es para el consumo humano. Don Jordan Martínez Pinilla, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Tierra de Sueños. Un abrazo. Yanelda, muchas gracias a todos ustedes. Un saludo muy especial a todo el campesinado, que su loable labor empuja definitivamente este país para adelante. Son muy importantes para el desarrollo del país y saludos a todos y pues muchas gracias por este espacio, Yanelda. Otro de nuestros invitados para hablar sobre cadena láctea es Felipe Eslava Benjumea, él es directivo del Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá. Señor Felipe Eslava, como siempre, buenos días y bienvenido a Tierra de Sueños. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Yanelda. Bueno, vamos a hablar de la cadena láctea y las oportunidades de mercado, precisamente para hablar en detalle sobre esos desafíos y oportunidades lo hemos invitado a usted. ¿Cuál es el panorama actual para los productores y organizaciones que comercializan la leche cruda en Colombia, señor Eslava? Bueno, el panorama actual es un panorama bastante difícil de proyectar, digamos que manteniendo todo lo demás constante de la población que está haciendo hoy la principal fuente de transformación del producto lácteo, los 21.000 predios, casi 22.000 predios en el departamento que están transformando leche de alguna u otra manera en cantidades muy diferentes, pues al final vamos a tener que seguir haciendo lo mismo porque se constituyó un acto lechero y ganadero importante durante los últimos años. El crecimiento ha sido increíblemente acelerado y la demanda de los productos cárnicos y lácteos pues sigue siendo de cierta manera alta. Lo que cambiaron fueron los mercados y al cambiar los mercados y la manera de relacionarnos entre nosotros para la cadena de valor, pues hay digamos que todo un ajuste que hace que sea muy difícil de entender qué va a ocurrir, pero definitivamente la virtualidad y los mercados electrónicos llegaron para quedarse también en la cadena láctea. Nosotros hemos visto el crecimiento de este mercado a lo largo de la cadena de valor, somos parte de ellos con varios clientes que que migraron de restaurantes presenciales y experiencias en locales a un servicio a domicilio a través de plataformas digitales. Entonces digamos que nosotros vemos que hay un cambio de mercado, ese cambio de mercado trajo una serie de desafíos ya que los actores que estaban jugando en ese mercado anteriormente de manera importante sufrieron grandes pérdidas, lo que hizo que la cartera en general aumentaran todas las empresas que hacemos parte de esto y todas las fincas que hacen parte de este proceso y entonces esa falta de efectivo, de liquidez, lo que llevó en este momento a la industria fue a retraerse un poco, reorganizarse y entonces ahora lo que estamos viendo es que hay nuevos actores emergiendo y nosotros pues debemos estar en sintonía de ello y es todo un aprendizaje pero que va demasiado rápido. ¿Con qué tipo de alternativas cuentan los pequeños productores en el sector lácteo precisamente para mejorar sus márgenes de ganancia? Todavía es que usted dice que es demasiado rápido también. Sí, ahí lo importante es sostener las relaciones comerciales o empresariales que se habían pedido, la cohesión social es muy importante, entonces digamos que la primera herramienta es mantenerse juntos y luchar juntos en el mismo proceso con reciprocidad. Otra manera importante es visionar los lactados con los aliados comerciales y ajustarse a ello y trabajar en función de eso para que todo el mundo esté en sintonía y entonces el producto final llegue hasta hasta el mercado pues deseado. Entonces definitivamente es tiempo de unir esa estructura que antes se había organizado a pues durante tanto tiempo alrededor de las industrias lácteas y esa cadena de valor que se logró tejer durante todo este proceso que ha vivido el cajeta, la denominación de origen, peso, el cajeta y la marca colectiva CUSA y sus empresas aliadas. Digamos que esa estructura es lo más valioso que nosotros tenemos, el relacionamiento interno y la capacidad entonces entre todos, sortear estos retos, van a volverse permanentes. Entonces el tema electrónico es clave, yo sé que un campesino que está produciendo leche a esta hora está entregando la leche o regresando a la finca después de haber entregado la leche pues no está muy consciente de lo que pasa en el mercado final y no va a poder proponer el uso del comercio electrónico porque pues no hace parte de esa realidad, pero a través de la conexión entre el cliente y él, si se puede estar esa relación en donde uno se saluda, se reconoce y se integra, que eso sí lo puede hacer. Entonces digamos que esas son las otras herramientas, ¿no? Integrarse al mercado final a través de historias de vida, a través de un relacionamiento en donde se apoya al productor y la gente entienda que el productor está detrás de todo esto, muy pendiente del desarrollo socioeconómico del país. Entonces eso es muy importante que la gente lo viva y yo creo que ese acercamiento sí se puede lograr. Finalmente, ¿qué mensaje podríamos darles a los productores de leche en el país, señor Eslava? Que hay que aprovechar lo que nosotros hemos construido y estamos en una posición muy de mucha fortaleza frente a otros sectores y debemos ser muy agradecidos con la situación en donde el mercado hoy está buscando productos de mayor calidad, en donde la nutrición sea lo realmente importante. Entonces es un único momento para aprovecharlo, para cuidarlo, para fortalecernos y salir de esto más fortalecidos y entregarle a Colombia el mejor producto para que la nutrición sea nuestra, la salud de los colombianos sea una prioridad. Así es, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Tierra de Sueños como siempre, señor Eslava, de verdad que ha sido un placer tenerlo nuevamente. Muchísimas gracias, Daniela, un gran saludo a todos. Un saludo también para ustedes, ni más faltaba, el señor Felipe Eslava Benjumea, uno de los directivos del Comité Departamental de Ganaderos del CAQ, está hoy aquí en Tierra de Sueños. Bueno, así hemos llegado al final hoy de Tierra de Sueños, gracias a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por su apoyo, Angie Cárdenas como siempre en la parte técnica y productiva y también a Mauricio Amador. Gracias por estar ahí y vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños, con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo.